Roban a ocupantes de una ambulancia que atendían una emergencia en la avenida Simón Bolívar de Valledupar. La delincuencia sigue desbordada en la ciudad de Valledupar y esta vez los afectados fueron dos enfermeros que llegaron a atender un requerimiento por accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar y fueron víctimas de hurto. Los delincuentes se metieron a la ambulancia y se llevaron dos teléfonos celulares. Los hechos se registraron a las 2 de la madrugada de este domingo frente al estadio de razón social Zapatoca, donde una mujer embarazada resultó herida al caer de la motocicleta en la que se transportaba. Fernando José Arazo Herrera, enfermero de la clínica Laura Daniela, explicó que el requerimiento fue reportado por la red y la ambulancia llegó al lugar donde estaba una mujer de seis meses de embarazo tirada en el pavimento lamentablemente herida. En el lugar había un grupo considerable de personas y le dije a mi compañero que cerrara la puerta de la ambulancia con llave, pero aparentemente no lo hizo y al volver al vehículo tras atender a la paciente ya no estaban los teléfonos celulares. La víctima además contaron que los ladrones se llevaron dos celulares valorados en más de dos millones de pesos. El trabajador de la salud además manifestó que el caso fue expuesto ante las autoridades policiales y aunque realizaron requisas en el lugar, los equipos no aparecieron. Cabe señalar que tras los fuertes golpes que sufrió la paciente, el bebé de seis meses de gestación murió. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.